tecnología e innovación para las agencias de viajes del futuro de este tema vamos a hablar con julio andrés morales él es subdirector general de azabache una agencia que tiene mucho para enseñarnos julio bienvenido a nuestro programa y cuéntanos de qué forma la tecnología transformó a la industria de los viajes y del turismo bien buenas tardes gracias por la invitación y bueno definitivamente la tecnología no la podemos desconocer al final la única constante es el cambio y la tecnología la ventaja que nos brinda es que estamos ultra conectados estamos a un clic de distancia post pandemia lo que queremos es recuperar la confianza de los pasajeros brindando servicios de alta calidad ultra conectados en donde todo lo puedes resolver a través de una plataforma muy intuitiva puedes acceder por esto mismo una aplicación y a todo lo correspondiente para que la vida sea mucho más sencilla cuéntanos de qué forma la tecnología transformó la industria de los viajes y el turismo anteriormente las personas iban agencias de viajes más de modelos tradicionales de dar unos flyers de ir mostrando punto a punto lo que se debía hacer pero eso ya ha ido evolucionando donde las personas ahora entran a páginas de internet empiezan a ver que pueden encontrar que pueden costear que pueden armar y cómo lo pueden hacer nosotros unimos las necesidades de las agencias de viajes minoristas del público en general las convertimos al segmento tecnológico y de esta manera podemos proveer servicios más ágiles más económicos y por supuesto con un grado de satisfacción mayor y cuáles son esas herramientas tecnológicas que son imprescindibles para la industria del turismo inicialmente la de la tecnología que se ha desarrollado mediante una plataforma en la en la cual pueden acceder todas las agencias de viajes que trabajen con nosotros aquí encontrarán todos los servicios como tours circuitos traslados alojamientos vuelos y no solamente lo pueden acceder a través de su ordenador sino también mediante una aplicación celular entonces es mucho más fácil y permite estar conectado también con nuestro mesa de ayuda que somos los únicos que lo tenemos dentro de este segmento lo cual garantiza pues que las personas tengan puedan resolver sus inquietudes y puedan tener mejores experiencias de viajes bueno y esta experiencia también se ha llevado al tema de la hotelería cómo ha sido esa transformación ante una demanda mucho más especializada en estos tiempos claro al final del asunto lo eso se convierte en experiencias nosotros no solamente vendemos viajes vendemos sueños vendemos expectativas vendemos ilusiones vendemos oportunidades nosotros lo que hemos logrado hacer es conectar esta gran gama de hoteles en diferentes partes del mundo volverlos en meternos dentro de nuestras plataformas tecnológicas conectarnos directamente con ellos para saber sus precios para saber sus ocupaciones para saber todo lo correspondiente lo mismo con las diferentes aerolíneas lo mismo con servicios en tierra brindar el mejor producto posible al mejor precio posible en tiempo modo y lugar en que si tú estás en colombia pues te liquiden pesos colombianos si estás en panamá en dólares si estás en brasil en reales y esto nos da de que estamos haciendo las cosas frente a las leyes de cada país y que cada persona puede estar en confianza con nuestro producto bueno y cuéntanos qué es lo que está buscando el viajero de hoy y cómo las agencias se han ido transformando ante esas necesidades del viajero la pandemia nos enseñó que hay necesidades infinitas siempre las había pero antes la tendencia pasajeros era ir a destinos de sol y playa turismo masivo y estar en todos incluidos sigue existiendo pero las personas tienen servicios más personalizados en tendencias más privadas el ecoturismo está teniendo un fuerte enorme en este momento lo cual difícilmente se puede adaptar a la inteligencia artificial porque son necesidades específicas lo que nosotros hacemos es entender esas necesidades y transformarlas en tecnología no vamos a cubrir el 100% del mercado porque las oportunidades las necesidades son crecientes y son nuevas sin embargo las interpretamos y damos solución a la mayor capacidad de público que aprendemos esto está genial y yo quisiera saber a sabache en qué lugares del mundo se encuentra y por qué están entrando a colombia por qué invertir en ese país bueno nosotros actualmente somos una empresa mexicana este año cumplimos 10 años en colombia hemos decidido empezar en plena pandemia en el año 2020 en el mes de junio ya vamos para dos años donde ha sido una clave de éxito gracias a que tenemos el mejor equipo capacitado profesional para cumplir todas las necesidades así mismo pues nos hemos crecido en países como brasil costa rica panamá por supuesto en méxico y estamos a puertas de abrir nuevas plazas como los guatemala perú argentina venezuela chile y república dominicana en donde no solamente queremos ir promoviendo los destinos turísticos en esos países sino crear empresa y dar oportunidades laborales hacer planes de inversión y por supuesto seguir aportando para el crecimiento y el desarrollo del turismo julio pues el turismo es una gran industria y qué rico que empresas como la tuya sigan creciendo y presentando tantas oportunidades muchísimas gracias por estar con nosotros no viene a ustedes gracias por la invitación esperamos que sigan viajando el turismo no ha acabado ese es un nuevo comienzo y estamos nosotros para convertir sus sueños en viajes muchas gracias así es julio esto es negocios en tu mundo inspiración para la acción consciente